Miguel Herrera, técnico de la América, consideró que están fuera de lugar las declaraciones del chileno Nicolás Castillo, delantero de Pumas de la UNAM, quien calificó como una guerra el partido de este domingo entre ambos equipos. El piojo explicó que sobre todo son inadecuadas luego del buen comportamiento que han tenido ambas aficiones y han llevado al cuadro de CUAPA a trasladarse en autobús al Estadio Olímpico Universitario y no en camionetas como lo hicieron en los últimos 15 años. Es una gran medida que ha tomado la directiva, me parece que las dos aficiones se han portado a la altura en los últimos clásicos y eso es muy bueno, eso es muy bueno, tanto la afición de Pumas como la nuestra, se han respetado más allá de los resultados, han sido conscientes de lo que queremos en nuestro fútbol, un fútbol familiar y por eso hoy regresamos a volver a una cancha de este tipo con este partido, de esta naturaleza, por eso las declaraciones de ahí por ahí de Nico están fuera de tono porque no es una guerra, es una rivalidad deportiva. Entonces nos da mucho gusto que las aficiones hayan entendido eso, simplemente es deporte que es un partido de fútbol, no le puedes tener cariño al equipo al que vas a recibir tu equipo, le puedes tener un odio deportivo, circunstancias que te lleven a no apoyarlo, a lucharlo, pero me parece que el respeto a los muchachos que se entregan en la cancha, que salen a brindarse para generar un espectáculo, no nomás es para nuestra afición, o sea la gente que paga un boleto, hoy va la afición de Pumas que está pagando un boleto, está llenando el estadio y hace tres días parece que se acaban los boletos, me parece que tenemos que estar claro que nosotros podemos buscar tratar de darles, generarles un buen espectáculo donde la gente describe su boleto, esta toma de decisión de las dos directivas, incluyendo América y Pumas, es por lo que bien que se han portado las dos aficiones, entonces es un mérito de ellos, entonces queremos que siga siendo un mérito nada más, no nada más la de Pumas y América, sino de todos los 18 equipos, que disfruten el fútbol, que es familiar, nos encanta ver que vaya una familia de fútbol, que vayan niños, que vayan jóvenes, que vayan presidiendo las opciones, pero con muchas circunstancias extrañas, ¿no? Notimex